Señoras y señores, miren la situación, miren el desor, miren de la manera en que cualquier ciudadano paraliza el tránsito, parado el tránsito para echar un plato, y la distancia en la que se ha colocado un camión medio a medio a la pista, no importa, ni siquiera han tenido la prudencia para paralizar el tránsito a una distancia en el que los conductores se prevean y no tener que estar dando reversa ahora hacia atrás, esa es la situación, este es el país de la maravilla, en agua podemos decir que estas cosas acontecen cuando hay irrespeto, eso es un irrespeto, de manera que hacemos un llamado al síndico para que al momento de otorgar estos permisos para paralizar el tránsito cuando cualquier ciudadano le dé lana de hacer una construcción y tomar el pavimento para hacer lo que se está observando en este momento, paralizado el tránsito ahí, no le importa a los conductores, no le importa que a los conductores, pues esto le provoque molestia, molestia y pérdida de tiempo. Vamos cuántos vehículos hay aquí que pasan por la misma situación, tienen que dar reversa, porque a estos señores se ha dado la gana de paralizar el tránsito para ellos echar un plato, de verdad que es una situación que deja mucho que decir, paralizado el tránsito totalmente, o sea, no veo la razón por qué tengan que tomar la calle completa para hacer esta liga, observen. Es que el conductor tuvo que dar hacia atrás, porque sin ton ni son.